Y bueno, pues la estrecha relación entre Baja California con los Estados Unidos ha permitido el desarrollo industrial y tecnológico de jóvenes profesionales en la frontera. Ana Lila Ramírez nos informa. Realizar actividades para que jóvenes se encaminen en el gusto por la ciencia y tecnología y que elija las carreras de ingeniería como una profesión, así como fortalecer el conocimiento de científicos y profesores. Es el objetivo de la conferencia Componentes Internacionales que realizará CETIS Universidad. Es precisamente eso, es el hecho de motivar a los jóvenes, sean universitarios, sean preparatorianos o sean secundaria, inclusive en primaria. El gusto y el interés por las ciencias, por las matemáticas, por la ingeniería. Hanewo es una compañía de ingeniería y tecnología, es nuestro compromiso para tener necesidad. El ejemplo es ilustrar y tener fuentes de motivación, mayor será la probabilidad de que aspiren ellos y ellas a iniciar estudios que tengan que ver con tecnología, ingeniería, etc. Ese es el propósito. El ganador del Premio Nobel de Física en el 2011 por importantes aportaciones a la ciencia, Wolfgang Ketterli, compartirá sus experiencias en las ramas de matemáticas y la ciencia con estudiantes en la Ciudad de Mexicali. El laureado, el profesor es Wolfgang Ketterli, él estará aquí en CETIS Mexicali el 24-25 con una gama de actividades, algunas abiertas a la comunidad, algunas más especializadas o para públicos más especializados. Gracias a empresas como Honeywell que abren la puerta, que creen en eso, uno puede tener experiencias donde no es ocasional, sino ya es algo sistemático. Todos los años hay grupos de alumnos, hay proyectos numerosos que involucran a alumnado, involucran a profesorado. La cercanía de Baja California con la Unión Americana ha permitido el desarrollo industrial y tecnológico que demandan trabajos de ingeniería, una profesión considerada con mayores salarios y que se encuentra en auge en la entidad. Con imagen de Jorge Ábalos, Noticieros Televisa, Ana Lilia Ramírez.